Gracias por su sintonía. El cometer errores es de todos, pero siempre juzgamos a los que cometen errores mayores como robos, venta de drogas o actos criminales. ¿Usted cree que esas personas tienen una segunda oportunidad? Este es el caso de Joe, un joven residente de West Palm Beach que en su momento perteneció a una de las gangas más temidas de los Estados Unidos, pero ahora desea volver a las calles de West Palm Beach para cambiar la vida de muchos. Veamos. ¿Qué empezó aquí en Westgate para ti? Empezó una vida de robberies, robar cajos, estar en la bandilla, muchas cosas, vender drogas. Sin imaginarlo, Joe cayó a un mundo de oscuridad y perdición. ¿A qué edad empezaste con las drogas? A los 13 años, a los 13. Y a los bandillas, a los 14. Porque yo no tenía nada, no tenía, mi mamá no tenía muchos chavos para sostener la familia. So I had to go to the streets. Necesita a vender drogas para sostener la familia. Un día un señor me empezó, me vino a donde mí y me preguntó, mira, ¿tienes crack? Y me dio 500 pesos. Y pues yo dije, ah, pues está bien, gracias. Y me fui y le dije a mi amigo, mira, mete, mete, mete la pela ahí. Métela de aquí. Send them away, don't worry about it. Y con esos 500 pesos, one of my first bundles started selling crack. ¿Estás selling crack en diferentes áreas? Right here, right here, Westgate. I started here, Westgate, then I went downtown to Tamarín, with my friends from middle school. That's where I started, when I was in middle school. Empecé cuando yo tenía 13 años. Ese mundo de perdición hizo que Joe ganara respeto y experiencia sin medir las consecuencias del daño que estaba causando. Me fui para Nueva York. Mucha de mi familia vive allá y me metí en la ganga. Me metí en una ganga fuerte. Y empecé por... Para mi primera misión, me tuve que ir a disparar a una ganga rival. Y fui, hice lo que hice, y ya. ¿Puede, ¿te dan una arma? Oh, sí, te dan todo. Te dan cartas, te dan armas, te dan todo. Y tienes que ir a hacer lo que tienes que hacer. Y volver. Y si no te vuelves, te vas a perder. Al estar con esa ganga, para Joe es incierto el daño que pudo causar, ya sea con un delito menor o hasta con un asesinato. Vine para atrás y empecé a robar, a meterme en las casas, a robar a gente que tenía un chavo. No fui a la persona que tenía un poco de dinero, fui a los chicos. Oh, oh. ¿Tienes que lo tienes? Oh, ¿de verdad? Ok. Me veo que estoy creyendo. Déjame ver si realmente lo tienes. Todo ese odio y resentimiento que se convirtió para Joe en una experiencia criminal se vio reflejada en las calles de West Palm Beach. Y yo kept doing what I was doing until that day I seen my cousin at the house. He was smoking crack and he told me, he told me, hey, get out the streets. You have a son. Stop selling drugs. Get with God. Start going to church. You know these streets aren't good for you. And I looked at him. I said, you know what? Thank you, but no thank you. You're being a hypocrite right now. How are you going to tell me to go to church when you're sitting here smoking crack in front of me? You're good, man. Thank you, bro. But no thank you. And I kept him moving, you know. I went inside, did what I had to do. Three days later, he got killed in a motorcycle accident. And since that day, when they notified me that he died, I got on my knees and asked God for forgiveness. Now you're helping people in the streets. Oh, yeah. Giving food. Oh, yeah. Giving food, evangelizing, winning the souls for Christ, telling my testimony, giving prophecy, giving word of knowledge, telling people about their lives and I don't even know them. That's God, you know. Telling people about their lives. God's doing amazing things. And whatever you're going through, whatever your thoughts are, believe in Jesus and he will take it from you. He will take it away.